Finalmente el fin de semana, a pesar de todo lo que se vivió, fui prácticamente en las mismas condiciones esperando definir en los últimos dos partidos y ser campeón. Bueno, sí, como les había presentado el día sábado, realmente pensábamos que iba a ser una semana complicada, pero bueno, el resultado, la definición de los torneos son difíciles por todo, por todo lo que pesa, hay una carga emocional muy importante en todos los equipos, por todo lo que se juega, y bueno, es difícil definir, es difícil cerrar los torneos, estamos en eso, estamos un poco más cerca porque es un partido menos, prácticamente con la misma diferencia, dependiendo solo de nosotros. ¿Fuiste el día sábado pensando que se entregaba definitivamente lo que era la posibilidad de luchar por el clausura y complicándola anual? No, no, es decir, los que estamos en esto del fútbol sabemos que es muy difícil afrontar dos competencias, venía a afrontar dos competencias, venía a dar un golpe duro, por más allá de que nosotros hayamos dado ahí un poco de respiro, en el sentido de poder disputar un partido pensando en que se podía igualar la tabla, es muy difícil. Danubio es un equipo que viene en crecimiento, en medio nuestro es muy parejo, y acá vamos, no sé, todavía quedan dos fechas y va a ser difícil hacer todos los puntos. Futbolísticamente, el equipo, ¿cuál es la explicación de que no ha logrado el mejor rendimiento? Y también que el entrenador constantemente ha tenido que cambiar y cada vez que ha colocado una escena en el primer tiempo prácticamente no se lograron los resultados, que las victorias inclusive se han dado a través de lo que han sido los cambios en los segundos tiempos. Sí, bueno, es que se vivan intríngulos que tenemos desde el comienzo de temporada, ¿no? Ha sido una constante, desgraciadamente estamos llegando a final del torneo con esos altos y bajos, por suerte que han no tenido partidos a base de buen recambio, y eso no ha permitido estar en la posición que estamos. También tenemos algunas virtudes que es un equipo que ha sacado partidos muy complicados a veces y no nos permite estar en esta posición. Pero bueno, es lo que nos decías, es cierto, es una verdad, pero bueno, ahora quedan dos partidos y no vamos a pensar en el jardín, no vamos a pensar en la luz. En el momento en el Viera, ¿cómo viste las situaciones de los penales polémicos que no se terminaron cobrando para Peñarra? Sí, son penales que cambian totalmente el trámite de un partido. No es lo mismo irte a un entretiempo ganando un a cero que irte corriendo un a cero. No es lo mismo empatar dos a dos que pasar tres a uno. Muchas veces se trata con liviandad este tipo de cosas, pero en una jugada de ese tipo, en instituciones como Peñarol, se juegan muchísimo, se juegan copas, se juegan recaudaciones, todos los que estamos alrededor jugamos bajos. Entonces, a veces, tomar esa jugada, es lógico que sí que un juez se pueda equivocar, es lógico y puede pasar, pero en la primera jugada, es decir, en línea está en el mes, no hay manera de que no pueda ver esa jugada. La segunda fue muy grosera, es decir, de repente Peñar venía copiando, no la vio, pero son cosas que para nosotros son súper importantes y marcan el destino de todos, y por eso se le da la transferencia que se le está dando. Gracias, Juan. La palabra de Juan Auchain.